Dios te bendiga en esta mañana Mira aquí es donde Trabaja tu siervo Hoy se me untó de aceite Me levanté en la mañana Oré y me ungí Mi cabeza para tener Para pedirle al señor que mis pensamientos sean buenos Y que no sean desagradables Delante de él Me ungí, mi cabeza Y después me vine para el trabajo Así que ahorita aquí llegué Me vengo en chancletas Me vengo en chancletas Pero aquí atrás traigo Mi equipo de trabajo Así que ahorita Vamos a ir A quitarnos esto y ir para allá A prender las máquinas Ya nos pusimos las botas Nos ponemos el casco ¿Cuál es este lado? Y pues Vamos a ir a chequear allá Así que te hago este video para que veas De que como Como ser humano A pesar de que Dios nos ha llamado Como pastor No significa de que pasamos Acostados Amén Todo el día Y viviendo de lo que pues Según los hermanos Dan Aquí nos ganamos el pan de cada día Trabajamos duro Y te voy a enseñar Que es lo que hace tu siervo Agarra pala Lo que sea La máquina Un camión Lo que le pongan a hacer Así que en esta mañana Quiero enseñarte un día De pastor Amén Bendiciones Ya ahorita ya aprendí Estas dos Estas patas Esta y esta Esta no la he prendido Quiero hacer el video Para que Para que vean Que es lo que En la mañana hago acá Siempre vengo aquí Trabajamos 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 Ahora voy a agarrar otra máquina, aquella, porque la que andaba la agarró el hermano Gerson, así que voy a mover unas piedras de ahí para allá, donde está queda más. Ahora estoy aquí moviendo estas piedras, como dije al principio, me toca hacer de todo un poco, cuando me toca estar con la pala, agarro la pala, cuando me toca estar en una máquina, me toca estar aquí, hago de todo un poco, pero dice la Biblia que todo lo que hagamos, que lo hagamos como para el Señor, amén. La máquina me mandaron a chequear la tubería, está fallando, me vine acá, mira esa caja. Así me toca, andar por allá y por acá. Lo bueno que me gusta es que aquí andamos movidos, y en mente ocupada no hay diablo que la use. Lo bueno que me mandaron a chequear la tubería. Lo bueno que me mandaron a chequear la tubería. Agua no puede, no se puede trabajar, está mucha agua aquí. Vamos aquí con la pala. Todo esto es un lodo. Si esta montaña cae sobre su siervo, hasta aquí llegó a su final, pero dice la Biblia en el Salmo 34, versículo 7, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los perefémenes. Esta montaña ahí, el agua está saliendo aquí. Tiene que salir de toda esta agua porque está haciendo mucho lodo. Vamos a comprar café que queda ahí al otro lado. Me fui caminando, ya regresé. Aquí está mi segundo café, lo que más tomamos aquí café. Así que aquí estamos, ando el pelo largo. He decidido cortármelo hasta que abran la iglesia, hasta que pueda adentrar de nuevo con el pueblo del Señor ahí. He decidido, lo tengo grande. No sé hasta cuándo nos va a tocar. Amén. Hoy lo ando negrito porque en la mañana me ungí. Le dije, Señor, que esta cabeza, que esta mente piense en el reino. Que no venga ningún mal pensamiento. Que no venga nada que peque contra ti. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Porque somos seres humanos. Cometemos errores. Pero dice la Biblia en 1ª de Juan 2, 1. Hijitos míos, suscribo estas cosas para que no peque. Y si alguno ha pecado, abogado, tienes el Padre. A Jesús, el justo. Amén. Así que le pido al Señor ser un buen padre, un buen pastor, un buen hijo. Ser un buen hermano, ser un buen esposo, un buen papá. También ser un buen amigo. Y que por ahorita llevamos ya son las 11 y media de la mañana. Son las 11 y media. Todavía nos falta. Hoy es jueves. Hoy me quedo hasta tarde acá. Así que saber hasta qué hora vamos a salir. Está algo tarde porque no tenemos culto. Y si tuviera culto a las 3 de la tarde no voy. Así que estoy pendiente. Si me llaman, cualquier cosa ahí. Voy a agarrar aquí un chalcecito para tomarme el café. Ahora estoy con esta otra máquina. Bajo la temperatura. Está frío. Ya le di la máquina a un varón ahí. Así que ahorita voy a prender esto porque se me llenó allá de agua. Y ya venimos. La máquina ahorita, se le quebró el pistón. Hoy se reposó todo ahí. El jefe, Benny. El jefe, Benny. El jefe, Benny.